La insularidad Bueno, a la primera que presento es a Guasimara Dera, ella es maestra, es psicopedagoga, experta en pedagogías alternativas y diploma de estudios canarios. Ella forma parte y coordina una asociación que es la Asociación ACAO, la Asociación Canaria de Educación Libre, cuyo una de las ramas en la que está trabajando es en el espacio de aprendizaje guanile. Es una asociación formada por familias, por padres, madres, cuyo interés es una formación enraizada en la realidad de esta tierra, fomentar el aprendizaje significativo, el que se forma a partir de lo que ya los pibes, las pibas, en este caso los niños, las niñas ya conocen, libre y también que tengan en cuenta las capacidades, las diferentes capacidades, las inteligencias múltiples. Nos va a hablar de este proyecto, los diferentes ritmos, como digo, y en este caso ese breve amigato de 15 minutos que comienza ya es sobre Escuela Canaria en Edades Infantiles. Adelante, Guasimara. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la Fundación Tamaimo esta serie de eventos y todo el trabajo que hacen en pro de la identidad y la cultura canaria. Y agradecerles la oportunidad de estar hoy de aquí, porque para mí es todo un reto, como ya les comentaba. Hablar en 15 minutos de mis dos grandes pasiones, Canarias y la educación, es una oportunidad de aprendizaje impresionante, así que lo voy a intentar. Y vamos a empezar para yo también situarme en el espacio que estoy y situarlas a ustedes también. Voy a regalarles dos minutos de mi tiempo de hoy. Entonces, les voy a pedir que a quien le apetezca se levante, porque vamos a hacer una breve dinámica de menos de un minuto. La idea es levantarse en el lugar donde están y vamos a intentar rescatar un recuerdo de nuestra infancia en la que fuimos felices. Si no se quieren levantar, lo pueden hacer sentadas. Vamos a, si les apetece, a cerrar los ojos. Hacemos una respiración profunda, que a mí también me ayuda. Y vamos a rescatar ese recuerdo feliz de la infancia. No vamos a elegirlo, vamos a dejarlo venir. Si ya más o menos lo tenemos, ahora me gustaría que levantaran la mano a aquellas personas que su recuerdo tiene algo que ver con la naturaleza o con estar al aire libre. Creo que una amplia mayoría tiene relación con la naturaleza. No sé si se vieron, pero esta pregunta se ha hecho en muchísimos foros y más del 90% de las veces, la mayoría de los grupos tiene recuerdos relacionados con la naturaleza. Esto es porque la naturaleza, la tierra, es algo esencial para los seres vivos, para los seres humanos, sobre todo también. Y es algo que nos vincula y nos permite experimentar y tener una serie de aprendizajes que son necesarios y de vital importancia para nuestro desarrollo sano. En el caso de los niños y las niñas, es fundamental. Y los niños y las niñas lo saben, lo sienten y lo viven, porque están aún más conectadas con sus necesidades reales. Y cuando están en la naturaleza es cuando desarrollan todo su esplendor y se pueden desarrollar de una forma más natural y más acorde a sus necesidades. Y un segundo ejercicio dinámica, que también es para conectar en las dos líneas que quiero enraizar del alegato de hoy, es hacerles algunas preguntas, que no quiero que contesten, sino que se autocontesten. Aunque sé que aquí hay muchas cosas, muchas personas, muchas caras conocidas, pero hacernos preguntas de si sabemos lo que es diferenciar una tabaiba dulce de una tabaiba amarga. Si sabemos dónde está Idafe y su historia. Si podríamos contarle a un niño o una niña la historia de Arminda, de Ichazawa, de Inés Chemida, o quién fue a Cairasco de Figueroa. Podríamos decirle lo que es una tafeña, un cochafisco y hacerlo a su lado, arriba de tres teniques en un gánigo. Podríamos descubrirles una pintura de Manolo Millares, o incluso de Néstor Ánabo. Y si podríamos hacer todas esas cosas y contestar estas preguntas, ¿cuántas de ellas aprendimos en la escuela? Esa es la pregunta que lanzo al aire. Y por ahí va el tema de por qué una escuela canaria y por qué activa libre y en la naturaleza. El sistema educativo que está impuesto en Canarias desde que se impuso la escuela gratuita y obligatoria, es un sistema heredado del sistema prusiano que nace del despotismo ilustrado, y nace para responder a esas dos necesidades básicas que son las del control del pueblo y generar súbditos sumisos que sean útiles para el sistema. En Canarias además tiene un componente agregado, es el que es una escuela colonial creada de fuera e impuesta aquí para desarrollar e imponer los valores del sistema colonial. Se basa en esas estructuras y sigue desde el siglo XVIII cuando se crea hasta actualmente, no ha variado en nada. ¿Por qué? Porque esas son las necesidades de la escuela, no de los niños y las niñas. Vemos que en la escuela canaria siguen habiendo castigos, una organización vertical, rejas, un terror increíble a la vida, una biofobia, porque se arranca de las escuelas todo lo que tenga que ver con la vida, tierra, los jardines están enrejados, plantas, patios pavimentados que solo sirven para las canchas de fútbol. Y esta escuela que es la que hemos heredado y que es la que tenemos actualmente, una escuela totalmente obsoleta, lo que transmite además de esa superestructura que está en el currículo oculto y en la estructura de la escuela que es totalmente vertical, es una cultura occidental eurocentrista, los valores del capitalismo y el patriarcado. Parece duro, y es duro reconocerlo, yo soy maestra, soy psicopedagoga, que los maestros y maestras estemos haciendo el servicio a eso, que parece que es contrario a nuestros ideales. Pero la realidad es que el sistema está fundamentado en esos cimientos y ese currículum está detrás de todo lo que hacemos, aunque en nuestras aulas intentemos llevar unos contenidos diferentes. Las filas siguen existiendo, la sumisión sigue existiendo, los castigos siguen existiendo, la jerarquía sigue existiendo, la violencia, los contenidos son únicos, solo existen dos inteligencias, las que sirven al sistema, las áreas instrumentales, lenguaje y matemáticas. Y los niños y las niñas permanecen en este estado de reclusión, porque hay privación de libertad, porque es un sistema obligatorio. Al menos 13 años es la etapa obligatoria, 15 si hacemos ballerato AFP y 19 a 20 si optamos por carreras universitarias como mínimo. Es cierto que la educación de un niño o una niña, en lo que conforma la sociedad, influye en la familia, influye en la escuela, influye en los medios de comunicación y las pantallas. Y hoy en día el cambio de... se ha perdido la comunidad, hemos perdido la vida en comunidad, el apoyo, la vida en tribu. Y en Canarias no creemos que hace tanto que se perdió, estamos hablando que el cambio de modelo económico es desde los años 60, 70 para acá, cuando hay un boom del turismo y se cambia y la gente empieza a dejar la vida rural y a moverse hasta las ciudades. Y eso hemos perdido la capacidad de educar en tribu, de educar en comunidad. Los niños y las niñas ahora, hay casos que pasan hasta 11 horas en una escuela. 11 horas con acogida temprana, recogida tardía, comedor, actividades extraescolares. 11 horas en las que tienen media hora de patio y media hora de patio en el comedor. Después de eso, tenemos pantallas, todo el día las pantallas, en el coche cuando vamos a la escuela, cuando volvemos de la escuela. Y escaso interacción familiar, escasa interacción con la naturaleza. Nos hablaba Francisco Tarajano Pérez, maestro, gran maestro. Estoy hablando de esto. Todos y todas hemos tenido grandes maestros en la escuela y los hemos recordado. Y los recordamos hoy. Incluso creo que tenemos aprendizajes de ellos y ellas. Son personas que se han opuesto a ese sistema y que las escuelas han sido capaces de hacer una cosa diferente. Y las hay. Yo he tenido la suerte de tenerlas y sé que hay muchos grandes maestros y maestras de vocación que hacen un gran trabajo en nuestras escuelas. Pero es que no podemos dejar la educación de un pueblo a la buena voluntad o a lo anecdótico. La educación de un pueblo que va a forjar las personas que van a formar el presente y el futuro, no puede estar a que si un profesor o profesora se va a poner a todo un sistema para hacer las cosas bien. Tenemos que transformar las estructuras de base de este sistema. Si no, vamos a seguir generando personas sumisas, obedientes, incapaces de ser, incapaces de ser y de defenderse. Y hablaba Tarajano, que falleció lamentablemente el mes pasado, que un pueblo inculto no es libre. Besabotas de tirano. Teme logreros caciques y se arrodilla entre los amos. Y sí, es cierto. Los movimientos de izquierda han luchado, hemos luchado toda la vida por una escuela para todos y todas. Porque estemos formadas y tengamos una educación y con eso seremos libres. Pero ¿qué tipo de educación, qué tipo de escuela, qué tipo de cultura ha metido el sistema educativo colonial en Canarias? ¿Qué está pasando con los niños y las niñas? Ante todas estas interrogantes, soy madre de un niño de cuatro años, mi mayor maestro, y se me revuelve todo por dentro. Yo siempre quise montar una escuela, una escuela y Canarias, y a lo largo de mi sufrimiento por el sistema educativo, esa idea ha ido variando. Montamos una asociación, Acaeli, como nos contaba Tomás, y nuestra idea son las dos líneas de lucha. Una lucha de concienciación y de trabajo en la escuela pública por transformarla a una escuela realmente democrática, realmente que responda a las necesidades de los niños y de las niñas, realmente Canarias. Y por otro lado, crear ya espacios alternativos, autogestionados, donde los niños y las niñas realmente puedan ser respetadas, puedan ser libres y puedan ser educadas en la tierra en la que están, que es Canarias. Es una escuela, como decía, que prima que sean felices, que el ambiente esté seguro y preparado para que puedan desarrollarse en totalmente libertad. Los límites son estrictamente los necesarios de seguridad y de convivencia. Las únicas normas como inamovibles son el respeto mutuo, que respetan las distintas inteligencias y las distintas inquietudes. Vemos que el aprendizaje está directamente relacionado con la emoción. Aprendemos aquello que nos emociona, aquello que nos mueve, aquello que nos hace vibrar. Y aquello que no nos mueve, no nos emociona y no nos hace vibrar, que nos imponen, puede que lo sigamos aprendiendo un corto periodo de tiempo, pero porque... Perdón, estaba mirando el reloj y me repite. Pero porque lo hacemos de forma repetitiva. Y en eso se basa el sistema educativo impuesto. En repetir, repetir, repetir. Los contenidos son básicamente los mismos. Desde que empiezas en primero de primaria hasta que terminas en la educación primaria. Se va ampliando un poquito, pero se tiene que repetir, 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 porque no hay un verdadero aprendizaje. Canarias. ¿Por qué? La única forma de que hay un verdadero aprendizaje es que esté contextualizado y enraizado con nuestra realidad. Es muy importante que conozcamos dónde estamos, quiénes somos, para así podernos respetar y defender. Una escuela en la que las familias son una pieza imprescindible y pueden estar en cualquier momento, porque entendemos que el aprendizaje es intergeneracional. En nuestra escuela hay abuelas, hay madres, hay padres, y pueden estar el tiempo que quieran. Una escuela en la que celebramos los finados. Ni siquiera se les ocurre hablar de Halloween, porque no es su realidad. Saben que se celebra, pero en un lugar lejano. Los niños y las niñas ahí hablan de tenique, hablan de gánigo, hablan de tafeña, incluso hablan de tamosén y de iriche. Aprenden palabras del antiguo canario, de la masiva. Están en contacto directo con la naturaleza, tenemos los huertos, experimentan con pesas y elementos de la realidad. No con libros y una realidad virtual que tienen en las aulas y que les aleja. Si no lo tocamos, si no lo leemos, si no lo probamos, si no trepamos, si no experimentamos, no hay aprendizaje. No hay emoción. El ambiente está preparado con cosas de la tierra. La educación de la naturaleza, si es en Canarias, es educación canaria. Porque salimos a dar un paseo, una excursión, vemos tabaibas, vemos tajinastes, vemos un hormiguero en el suelo, y aprendemos de las hormigas y nos hacemos preguntas y entonces vamos a investigar. Y hacemos nuestro propio hormiguero. Si en el aula hay elementos canarios, como un mapa de Gran Canaria, un pule de Gran Canaria, si las letras hablan de líneas, hablan de boliches, hablan de sopladeras y de sarantontones, para aprenderlas, estamos hablando de una educación canaria. El contacto con la naturaleza realmente les hace libres. Realmente les hace crear las conexiones neuronales suficientes para que cuando sean adultas tengan la capacidad de pensar por sí mismas y de pensar en una sociedad diferente, una sociedad más justa, más solidaria. Los valores que tenemos son la solidaridad, el compañerismo, el acompañamiento a todas las emociones, que todas son válidas. Y eso no se enseña en la escuela tradicional. En la escuela tradicional o la que tenemos, necesitan dar hemocrea para enseñar con dibujitos cómo se expresa la ira. Aquí hay ira y se tiran cosas y se pegan y lo resolvemos los conflictos de una forma democrática, por consenso. Y viendo cómo podemos llegar a soluciones en el día a día. Aquí sembramos y nos comemos lo que sembramos. Trabajamos con elementos naturales. Aprendemos Tajaraste, Sirinoque, Santo Domingo, ritmos ancestrales. También aprendemos otras cosas que surgen de las inquietudes de los niños y las niñas. Porque lo que hacemos es acompañar su ritmo, sus aprendizajes, sus necesidades. Y a la vez adaptar el entorno para darle respuesta, pero darle una respuesta canaria. Si quieren aprender letras, vamos a aprenderlas con nuestras palabras. Si quieren aprender números, vamos a aprenderlos. La flora, la fauna, las abuelas. Nuestro espacio de comer. Y lo conseguí. El ser humano es el ser más social de todas las especies. Y en ello radica su poderío, pero también su mayor debilidad. Porque el capitalismo está acabando con lo social de las personas. La escuela acaba con lo social de las personas. Cuando nos limitan a media hora las relaciones sociales. Y el resto tenemos que estar sentados y sentadas en una silla mirando hacia adelante. Muchas gracias. Gracias. Estoy súper feliz porque lo conseguí. Te quedé al examen. Vuelvo a otra parte del formato.